... Alfredo, ya no podemos ir para la provincia de Santa Fe, vamos a Rosario donde está Carlos del Frade, pero vamos a presentarlo, Elisabetta. Y claro, por supuesto, vamos a presentar en el laberinto a Carlos del Frade, que nació el 5 de febrero de 1963, es hincha de Rosario Centrani. Una vez cierta profesora de castellano lo llevó a conocer a Ernesto Sábato y desde ese día comenzó a carsearse con el escritor. Según la periodista de Radio Nacionales, Sonia Tessa, del Frade comenzó a politizarse cuando en La Colimba conoció el autoritarismo militar. En periodismo se para siempre del lado del más débil. Tiene 50 libros publicados. A los humildes no les pregunta por qué dicen lo que dicen, sino que trata de entenderlos, de testimoniar sus vidas. A los poderosos, en cambio, los enfrenta. Desde, fue el primer periodista rosarino que empezó a investigar la narco-criminalidad en 1998. Carlos urguetea entre los balances de las empresas para poner de manifiesto las ganancias que se retasean después a los trabajadores. Busca documentación sobre los daños al medio ambiente. Se informa sobre las extensiones impositivas que recibe cada sector y toda esa información la vuelca al aire. En 2015, el Frente Social y Popular aglutinó a distintas agrupaciones sociales y de izquierda en torno a su figura. Y resultó electo diputado el 14 de junio de ese año con 92.000 votos. Hoy, en El Laberinto, nos encontramos con Carlos Delfrade para conversar con él. Y voy a agregar dos cosas más. Yo no sé, no creo que le guste mucho a él todo esto que estamos haciendo, pero lo explico por qué contar un poco la historia. Porque muchas veces se habla de los periodistas de capital y no se reconoce a los periodistas que trabajan y hacen política y periodismo en el interior. Y por eso, con un gran afecto, hacemos esto. Y les voy a decir una chicana. Él es hincha de Rosario, pero también investigó y terminó volteando a Eduardo López de la conducción de News or Voice. Creo que no lo habrá hecho como hincha de Rosario, sino como investigador. Bueno, Carlito, después de toda esta presentación, te saludo yo y te saludan todos los calcaños. Qué lindo, qué lindo. La verdad que es un gustazo, un privilegio. Y acá estoy para lo que ustedes necesiten y en la medida que pueda, charlamos. Sí, sí, yo te felicito por un audio y un video que anduvo dando vuelta. Y queríamos hacer una nota con un poco más de tiempo, no solo en la denuncia, sino también en análisis. Pero vamos a arrancar con don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, ya estamos todos en línea. Bueno, es un gusto enorme y un honor tenerlo a ver si hay con nosotros. Espero que podamos tener la oportunidad de plantear varios interrogantes. Con todo gusto, Alfredo. Para mí es un privilegio y acá estamos como para poder responder, democratizar la información, que es la mejor manera de generar conciencia popular y protagonismo histórico. Comienzo con una generalidad, en todo caso. Vicentín es un ejemplo de lo que no debe hacerse en la política cerealera y general. Conocemos teóricamente y en la práctica, pero no relacionado con Vicentín, algunas de las maniobras especulativas y de evasión impositiva practicadas sistemáticamente. Conocemos la teoría y demás, pero no la forma de ejecución que han tenido y todos los ámbitos que han cubierto. Bueno, sobre eso quisiera que nos aclarara algo más de nuestra ignorancia, Carlos de Fraga. Sí, en realidad, Vicentín, hay que empezar casi con el presente, como una manera pedagógica de escribir la historia, que es hoy la primera empresa agroexportadora de la Argentina, porque la que construyeron en 2018 118 mil millones de pesos, a razón de 224 mil pesos por minuto, con una ganancia neta de 30 mil millones de pesos, números que hicieron que superara a Cargill, por ejemplo, en las 13 empresas agroexportadoras que tiene la Argentina. Y, sin embargo, hoy aparece, con una deuda de 1.350 millones de dólares, que, de acuerdo a las investigaciones que está llevando adelante la justicia penal paraguaya, la justicia penal argentina, y ahora también la justicia penal estadounidense, marca que Vicentín generó, con los 300 millones de dólares que le debe al Banco Nación, una fuga de dinero de 200 millones de dólares, y también, a partir de las investigaciones de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, se acaba de determinar que, además, Vicentín, traspasó las ganancias al grupo multinacional suizo Glencore, que maneja hoy la mayor empresa y planta de Cargill en el mundo, ellos hablan siempre en inglés, esto es molienda, especialmente de granos, que está en Timbúes, detrás del nombre de la empresa Renova. La Glencore es, y yo sea de paso, la empresa que maneja Minera La Lumbrera, allí en Catamarca, que está explotándolo desde 1995, y que saca 26 metales sin ningún tipo de control por uno de los puertos privados, justamente del Paraná, que es Puerto General San Martín, el puerto de Terminal Saiz. En medio de esto, entonces, vemos distintos delitos cometidos por Vicentín, lavado de dinero, fuga de capitales, subfacturación de exportaciones, y explotación laboral a través de salarios miserables, como lo que le están pagando a las trabajadoras y a los trabajadores de Algodonera Avellaneda, ayer estuvimos con ellos, en donde esta empresa que factura 224 mil pesos por minuto, le paga 126 pesos la hora, y ayer, como un gran seto de generación, le paga 23 pesos más la hora. Eso es Vicentín, que ha contado siempre con la complicidad de esa versión de Estado bobo y cómplice, durante los tiempos de la dictadura, que le regalaron el puerto, le condonaron la deuda, le pagaron la fuga de capitales, y generaron ellos también a cambio el secuestro de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados sindicales, por lo cual, este jueves, en reconquista allí en el norte profundo de nuestra provincia de Santa Fe, se va a reabrir la causa de Vicentín, por eso es Vicentín. La síntesis del gran capital de la Argentina, como el ingenio Ledesma, como CINCA, como el CID, como Celulosa, como el establecimiento de las marías, que hace la yerba Taragüí, eso es Vicentín. Erick, sin palabras, un gusto diputado, está en el laberinto, me parece que esa capacidad de síntesis se explica por los 50 libros que tiene escritos, y que se pueden ojear, al menos 24 de ellos, en carrosdelfrade.com.ar, así que a toda la amable audiencia, ya saben qué pueden hacer esta tarde, recorrer estos libros, de una persona que ejerce el periodismo con nivel de escritor, así que bienvenido al laberinto, y la pregunta sería, ¿por qué, en este caso, hay tantos sectores que, sin tener relación directa o indirecta con el tema de Vicentín, salen a apoyar de ese modo, como si estuvieron defendiendo a la familia Islas? Dos motivos políticos para mí, esta es la gran ocasión de resurrección del PRI de Cambiemos, de intentar una ética parecida a la que lograron contra la ley 125 del año 2008, creo que es eso lo que intentan lograr, pero acá hay una cuestión fundamental, los principales estafados son las cooperativas y los productores del campo, por eso es muy difícil que los estafados salgan a reivindicar la bandera de los estafadores, como bien lo dijo, nada menos que el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba hace poquitas horas atrás. Y después está lo otro, el poder, por supuesto, impresionante de penetración en los medios masivos de comunicación, especialmente como TN, que muestran la protesta en la localidad de origen de Vicentín, que es Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe, porque allí hay gente que genuinamente, honestamente, se preguntan por el destino de una empresa sobre el cual depende todo, absolutamente todo, desde la óptica al tepeño, pasando por tifas infantiles y transportes, todo lleva el nombre Vicentín, el nombre Nardelli, el nombre Paduan, es impactante caminar por las calles y no se da cuenta de eso. Pero a medida que se democratice una información y circule todos estos delitos que cometieron estos supuestos procedes cívicos, nos vamos a encontrar con que todo eso va a mermar y va a quedar a la clara una maniobra de fenomenal evasión, de lavado de dinero, que generará que la propia empresa Vicentín eche a los corruptos y genere la posibilidad, como yo creo que hay que hacer, que la empresa no solamente sea intervenida, sino que se produzca un debate en el Congreso a través de la ley de expropiación, porque es la ley de expropiación la única que permite la transparencia que supone el debate en el Congreso de la Nación. Si no se hace la ley de expropiación, el debate se va a llevar adelante en mesas chicas y en las mesas chicas generalmente la política suele perder con el poder económico de empresas como Vicentín. Alfredo. Sí, buenos días y bienvenido al laberinto, diputado. A ver, uno ve por una parte que los directivos de Vicentín hay gente que no ha perdido tiempo en términos de poner a resguardo la mayor cantidad de dinero posible sacándolos de la empresa, incluso los propios patrimonios personales. Y ahora vuelven a tener el control de la empresa. No tenemos el riesgo que aprovechen este control para, por ejemplo, traspasar la empresa o parte de ella a algún tipo de socio, tal vez ellos mismos con otro nombre. Sí, y no tengo la menor de que estamos frente a ese riesgo. Yo creo que lo que ellos están buscando es impunidad. Por eso cualquier proyecto que a mi entender de que de lado de expropiación termina sirviéndole a la empresa. Porque lo que oculta es el debate público sobre la empresa. Por eso es tan fundamental para mí considerar esta primera etapa de la intervención como si fuese una especie de fase 1. Haciendo una paráfrasis de todo lo que se llama por la pandemia, acá tenemos una fase 1 de lo que tiene que ver con el tema de Vicentín que dura 60 días, que es la intervención. Profundizar la investigación para saber los delitos que cometieron, los funcionarios corruptos del matrismo y los tipos de Vicentín. Eso para nosotros es fundamental porque efectivamente lo que en realidad hoy estamos buscando los objetivos de Vicentín es impunidad. Después la suerte de la empresa con todo lo que han hecho en los últimos años da la sensación que a muchos no les interesa. Hablan mucho de Vicentín pero los principales acreedores son los socios de Vicentín y la empresa que más a creencia está presentando hoy es una empresa que tiene como nombre el nombre de un offshore que Vicentín constituyó en Panamá, Nacadí, Soberfía en aquel año 2005 pero que dos días antes de la situación de pagos el 3 de diciembre de 2019 constituye en la ciudad de Reconquista en la avenida Yrigoyen 298 donde tiene la sede el frigorífico el frigorífico Friar en una jugada absolutamente grosera que ahora se explica por qué es por allí en donde dicen que la mayor creencia empresarial de más de 216 millones de pesos es de esa empresa que ellos mismos constituyeron se roban a sí mismos pero en realidad evaden o meten la plaza en otro lugar en donde siguen siendo ellos los que ganan pero no habría entonces que extender el concurso y también la intervención o la expropiación al conjunto del grupo entonces claro por eso está bien el decreto que sacó presidente de la nación y que yo apoyo abiertamente por más que sé que algunos dirigentes del propio partido gobernante no lo hacen pero yo apoyo totalmente la intervención el decreto de necesidad de urgencia por eso para mí es muy importante habla de una firma que se llama Vicentín Saíc y Vicentín Saíc incluye las 20 empresas del grupo lo que pasa que en esas 20 empresas del grupo no se van a encontrar con esto que ellos inventaron el 3 de diciembre que es esta empresa lo que sí queda claro es que la investigación hay que hacerla la intervención se tiene que llevar adelante y se tiene que salir a denunciar todo esto para que no haya gente que honradamente sea llevada a las narices a territorios de lucha que no le pertenece el otro día el 20 de junio yo tenía la sensación al ver planear una bandera de Vicentín en un momento a la bandera que lo volvían a matar a Belgrano porque si hay algo que no tiene ninguna identidad ninguna similitud es la bandera del tipo que se murió pobre, rebelde por haber peleado siempre por enarbolar la bandera de la igualdad en la vida cotidiana de la gente y poner la bandera de Vicentín es poner la bandera de desaparecedores de endeudadores de tipos que han secuestrado el Estado al servicio propio por eso más que nunca intervención profundización de la investigación democratización de la información y debate en el Congreso a través de la ley de expropiación y yo tengo una pregunta ¿y usted qué opina de la creación de una comisión bicameral de investigación que se va a tratar hoy en el Senado? ¿cuál es su percepción? a mí me parece que sirve en tanto y en cuanto no sea simplemente meter ruido para salir en la foto nosotros desde febrero habíamos constituido la comisión de seguimiento de Vicentín en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y estamos llevando toda esta investigación y que se lo trasladamos a la gente si la comisión la bicameral que se hace en el Congreso se conecta con nosotros y trabajamos todos juntos por el mismo fin bienvenido sea porque sí le sirve para esto para democratizar la información ahora si es simplemente para ubicarnos en un lugarcito para generar prensa eso va a terminar jugando en contra perfecto clarísimo y pertinente una pregunta Carlitos dos va una vos conocés la historia de Lorenzini en el el yo creo que eso no está muy trabajado no da muchas garantías de que de que ese juez vaya a habilitar finalmente la intervención o puede que sí yo creo que no le queda otra más que habilitar la intervención lo que pasa que es un muchacho muy joven muy transparente yo lo veo realmente muy honesto pero que vive en reconquista vive en esta ciudad que amanece con Vicentín en los ojos y se duerme con Vicentín en los ojos entonces en medio de esa situación lo que falló el otro día poniéndolo o restituyendo a estos delincuentes de Guante Blanco que son los directivos de Vicentín al frente de la empresa para mí estaba claramente influido por todo ese contexto y además creo que se equivocó porque el decreto nacional genera que eso sea jurisprudencia o jurisdicción del ámbito federal se equivocó se equivocó y me parece que eso se cae inmediatamente por eso fue importante que se metiera en la inspección general de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe así que eso se puede subsanar pero efectivamente el estar en medio de reconquista ahora pesa mucho pesa muchísimo y por eso la política se tiene que meter para defender primero el universo social que hay detrás de Vicentín son 30.000 familias santas vecinas que dependen de Vicentín 7.000 puestos de trabajo indirectos 21.000 indirectos o mucho más porque cuando uno se mete en la página de Vicentín ve que en un Renova entran mil camioneros todos los días por día así que imagínense el universo social que hay detrás de Vicentín así que me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta el lugar estratégico estamos discutiendo la artesia que alimenta el corazón de la economía argentina el negocio agroexportador el Estado es imprescindible o no que tenga participación en el negocio sobre el destino de la producción argentina para mí sí así que con estas cuestiones me parece que más temprano que tarde los sectores populares tenemos que estar todos juntos peleando por hacer una empresa con participación estatal y que funcione mucho mejor que lo que funcionaba Vicentín privada para demostrar que el Estado sigue siendo no solamente garante de la cuestión social sino que puede ser un extraordinario jugador en el fenomenal negocio multinacional que es el negocio agroexportador no viniendo del partido gobernante ni en Santa Fe ni en ni en la nación y siendo un partido pequeño de Santa Fe vos crees que la política de de todos esos sectores incluidos los socialistas de Bonfatti ayer lo escuchaba a Bonfatti dar una opinión con respecto a esto pueden finalmente seguir una opción que sea que esté a favor de lo nacional o del planteo que vos estás haciendo y que hacemos en este en este programa ¿no? a mí me parece que lo deben hacer más allá de que ahora se está mirando con mucha atención por supuesto el reojo de las encuestas de cara a las elecciones de medio tiempo que va a ser el año que viene pero más allá de eso por ejemplo ese socialismo el socialismo de Bonfatti tiene una mirada más a la izquierda y más popular que el socialismo de Litchi que es lo más potente que tiene la provincia ese socialismo de Litchi es más parecido a esos radicales que matan todos los días a Yrigoyen y que son aquellos que dicen no a la intervención no a la expropiación dejar a la justicia eso me parece que debilita las posiciones populares pero ese socialismo de Bonfatti es otra cosa así que yo aspiro deseo que se meta detrás de todas estas cuestiones que son causas nacionales fundamentales manejo de puertos manejo de los financieros con eso que nos duele desde hace muchísimo tiempo desde 1977 la ley de entidades financieras dice que es lo que hay que hacer con el dinero de los argentinos timba financiera lavado de dinero eso que quisieron imponer con las gotas lo impusieron con los votos en los tiempos del macrismo y eso es lo que degeneró la historia de Vicentín que de política productiva se transformó en esta fenomenal máquina de lavar dinero y poder capital Cabrito yo te agradezco igual le doy la palabra nos quedan muy pocos minutos don Alfredo bueno creo que es muy importante que considerar ese problema problema que también debería empalmarse con la política agraria a seguir porque se habla como si el estatus quo agrario estuviera bien y no fuera normal y hay muy poca discusión en este momento sobre el tema de la propiedad de la tierra por ejemplo cosa que planteó muy bien en este mismo programa ¿eh? de 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 si no digo este es un tema muy importante para la Argentina del futuro ¿cómo será nuestro sector agropecuario? ¿qué se mantendrá viste que tenemos ahora? ¿qué cambios habría que introducir? y no se trata de sacarse una foto o de hacer ni un tema de magóquia ni de conseguir votos que por esa no creo que se consiga sino además la conformación del país al que aspiramos creo que eso sería un tema básico para considerar y el tema de las exportaciones agropecuarias es fundamental fue en una época el eje de la ganancia empresarial en la Argentina de acuerdo cuando era chico todas las discusiones de Lisandro de la Torre en el Congreso es decir que ha sido un tema fundamental en la política argentina y que el sector agrario ha conseguido taponar desde hace bastantes años habrá que sacarlo otra vez a la luz Carlitos te agradecemos hacer el cierre que vos quieras te felicitamos por la tarea yo te conozco de hace muchos años pero me gustan estos 15 minutos de fama que estás teniendo en todo el país porque bueno nos permite reivindicar un poco todo ese trabajo que ustedes y vos hacen todos los días y a veces sin tener un diario donde escribir porque creo que ya en Santa Fe te quedaste sin posibilidad de escribir en ningún diario así que muchas gracias por esto no para mí es un privilegio y simplemente decir que para mí es un privilegio hablar con ustedes por el fenomenal respeto que les tengo porque han sido parte de mis maestros la historia de la perversa deuda argentina de Alfredo Eric Calcaño a mí me marcó y me parece que también nos marca en ese viejo territorio que alguna vez nos iluminara con el dolor profundo del conocimiento a través de la investigación que nos hiciera el maravilloso Raúl Escarabrinda en política británica en el río de la plata el libro de ustedes sobre la deuda perversa sigue en esa línea así que me parece que en realidad lo que estamos discutiendo es que hacemos con este fenomenal amor que tenemos por esta palabrita tan llena de misterios y de claroscuro que es la Argentina estamos discutiendo la Argentina en serio con Vicentín por eso vamos a seguir lo que decía recién Alfredo sobre la tierra también se mete directamente en este debate así que estamos casi una vez más como en la idea de discutir en serio qué tipo de Argentina queremos y quiénes realmente van a vivir con gloria a Argentina así que vamos a seguir peleando por eso muchas gracias Carlitos suerte y bueno contá con nosotros para todo lo que haga falta y de estos de estos espacios radiales de Radio Reventa muchas gracias Carlitos un privilegio de Radio Reventa 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 de Radio Reventa